Como un fantasma gris Más grande fue el dolor cuando te fuiste Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad Cada vez que me recuerdes la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden Cuantas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me deshará Y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirás Mi corazón se fue tras de tus pasos El pobre estaba ya hecho pedazos Y entre mis manos, mis manos de yertas Las esperanzas quedaron muertas Si hay algo que jamás yo te perdono Es que olvidaste aquí con tu abandono Eso tan tuyo, ese algo tuyo Que envuelve todo mi ser Cada vez que me recuerdes la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden Cuantas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirás